Sí, hoy se está trabajando normal, hoy salieron todas las cuadrillas a hacer los recorridos, así que hoy están descargando acá para trasladar a la planta con la batea grande. Bien, ¿qué barrios han tomado hoy? Hoy comenzaron con el barrio de Arrayanes, estarían siendo el barrio de Arrayanes, San José, y hicieron el barrio, lo que es la parte norte de acá, del barrio Obrero, hasta la calle de Vialidad, de Viarse. Y del otro lado igual, y bueno, el recorrido del centro que se hace siempre. ¿Y el recorrido del centro se hizo durante los feriados con una cuadrilla especial? Hay un recorrido que sí, que lo hace Servicios Públicos, o sea que lo hace la gente de acá, que se hizo el día 24, que se hizo normal. Solamente ayer quedaría y bueno, hoy están retomando ese recorrido. ¿Hay sectores de Bolsón donde no han llegado los recorridos, pese a que no había fiesta todavía? Tal es el caso del barrio Arrayanes, hace más de dos semanas que no iba en esto, ¿es cierto? Sí, eso es cierto. Bueno, yo me enteré el día de la semana pasada, que justamente pidió disculpas porque había tenido ahí un reclamo de una vecina, y bueno, yo le discutía que sí, que lo habían ido a hacer, pero bueno. El chofer que estuvo a cargo en ese recorrido no me avisó que se le había roto el camión y no había llegado hasta el barrio Arrayanes, solamente hicieron el San José ese día. Así que quedó ese recorrido pendiente, pero hoy estarían completando lo que es Arrayanes. Otro sector que tampoco han recorrido ha sido Villa Turismo, Barrio Andén, por ejemplo, hace varios días que están sin recorrido. Barrio Andén y Villa Turismo se estuvieron haciendo. ¿Cuánto hace de eso? Y la semana pasada se hizo. La semana pasada se hizo Villa Turismo una parte y había quedado pendiente otra parte, así que después al otro día que le tocaba, comenzaron a hacerlo la parte donde había quedado pendiente, que era subir a los cipreses y toda esa parte. Hay vecinos que dicen que no han pasado por su sector, por ejemplo. ¿Hubo algún sector donde no hubieran pasado? Sí, puede ser que haya quedado algún sector sin que haya pasado el camión. Lo que pasa es que por ahí nosotros acá no tenemos directamente el conocimiento que tenemos desde los vecinos. Por ahí llama un vecino y nos dice que no pasó por algún lugar el recorrido y bueno, ahí nosotros recién sabemos que realmente no pasó. Lo que pasa es que por ahí acá el chofer tendría que informarnos a nosotros hasta dónde llegó. Por eso tenemos un cartel ahí donde pusimos que cada chofer nos indique que por qué o cuál motivo fue que el recorrido hasta dónde llegó y por qué. Si se rompió el camión, se llenó el camión, se terminó el horario de trabajo. Entonces nosotros tenemos conocimiento para ya tenerlo en cuenta para el próximo recorrido arrancar del lugar donde quedó pendiente. Bien, en principio entonces sería recomendable que la gente se acerque o llame. ¿A qué número para confirmar si ha pasado o no el recorrido? Y acá está el 492-527 que es el teléfono de acá del corredón. Y bueno, si no la mayoría tienen mi teléfono así que me están llamando. Pero no nos molesta que nos llamen sin cualquier inquietud que tengan o algún reclamo o alguien que sepa que mirá que salió del recorrido generalmente normal lo hace hasta tal lugar y esta vez llegó hasta un solo lugar. Llamarnos, avisarnos, mirá, el camión llegó hasta tal lado. Entonces nosotros tenemos conocimiento de qué parte está quedando pendiente. Miri, en cuanto a los recorridos habituales, por ejemplo, se incrementa la cantidad de basura y han tenido que pasar más de una vez en el día, por ejemplo, en algunos sectores. Sí, hay lugares que el camión no llega, no da, entonces vienen a descargar acá y se rotoma otra vez, se hacen dos o tres recorridos por barrio, por lugar. Entonces acá lo que está complicado con el tema de los camiones. Tenemos justamente dos camiones que son particulares, que están trabajando, que fue por decisión en el momento porque no podemos esperar hasta que salga un camión nuestro que tenemos en el taller, tenemos dos camiones, tres camiones en el taller, uno que está hace más de dos años en un taller y bueno, todavía no sale, pero nosotros tomamos medidas como para cumplir con todos los recorridos, por eso se han tomado dos camiones particulares.